¿Usted creía que los cantantes eran los más importantes? No. ¿Usted creía que los jugadores de fútbol eran los más importantes? Bueno, eso sí. Quieren que les cuente quién es realmente muy importante. Los recicladores. Son una parte vital de esta ciudad. Necesitamos hacer que su trabajo sea un poquitico más fácil. Y para lograrlo vamos a separar desde nuestras casas en bolsa blanca y en bolsa negra. Que no se les olvide, la blanca es para los recicladores. Todos podemos hacer la diferencia. Súmate. Somos lo que hay detrás. Alcaldía de Bogotá.